Mira al despertar hay un lindo amanecer Muchas cosas buenas hoy te van a suceder Ya el tiempo malo se va, como el sol se va a esconder La depresión, cero estrés y cero depresión y los queremos, ustedes lo saben Lo hemos demostrado en los momentos difíciles y le pedimos a Dios fuerza Para seguir trabajando duro para ustedes, porque ustedes se lo merecen Así que sin más, está lindo la gente Los lindos Mariachi y nosotros, vamos allá Y es que pronto llegará Llegará el atardecer Queremos mucha fuerza y mucha energía y con Dios delante sabemos que pronto, pronto Pronto vamos a estar afuera de esto y pronto vamos a salir bien Pronto vamos a tener un nuevo amanecer Por eso es que los puloves por atrás lo dicen Un nuevo amanecer para todos ustedes Los que nos están mirando online o por Facebook Vamos a tener preparado en YouTube algo especial con todo lo que ha pasado el día de hoy La vida es este camino hasta un nuevo amanecer ¡Ya!